Lalalalalalala Yo deseo Elanoubtacon La lati no ta coca La lati no ta coca La lati music Cocalu Com el Esto es lo que me lo quiero Toma este raca tanca y traiglita toma y que hace falta quítate la cara de santa Toma el ragadank y tengo lo tuyo en la rumba Vamos y terminamos tu casa No me dices No me dices No me dices Que ese ritmo le gusta Después de aquí nos matamos No me dices No me dices No me dices Que ese ritmo le gusta Después de aquí nos matamos Prende un film y me vacila Sube el ánimo No te invito a las mujeres Me preparo Soy esa desespera Cuando llegan todos los guris La salve de un perfumado Así que a la huido Ella decía Wow Me siento esos ojitos Que no se han arrebatado Yo con un culito así Me quedo amarrado Te juro que respeto Y que no miro pa'l lado Si bebé No te tengo que mentir Lo primero que pienso Cuando llego es pa'l ti Me como la cuca Si me dejas sentir No te vas a arrepentir Tú me dices Tú me dices Le gusta el loco Tú me dices Tú me dices Que si el humor le gusta el loco Le va a dejar que nos matamos Tú me dices Tú me dices Que te vire como medio y descortice Ese cuerpo Trajando ese borde Violenta posición Darte castigo Si lamento Tú me dices Que te siga dando Brinca acá Aquí todo el mundo contento No te dejes contar el mismo cuento Ya no quiero lamento Ha llegado el momento Decirme que es lo que quieres Cuando lo quieres O como lo quieres tú Y si te atreves De noche te voy a dar Aunque va a ir con él Yo soy un vaquero Lo salgo contigo Un dueno de perreo Nosotros somos los del momento Joel y Randy Cogán una loba Que los que se exigna Que sea así Ven ricas bien Dora bien ají Saca mi propina Dámela No te guíes Dame lo que quiero Y te perdono A ese novio tuyo Con dos cachos Lo corono Y a ti mi órgano Te dono This is for you You It right through Jodelo en la salud Lo hermano Un revolú Mama Esa es la actitud Lo me llama Y yo te espero El Lu No me traigan a Belú Toma este ragadank Y traita Toma y que hace falta Quítate la cara de santa Toma el ragadank Y tengo lo tuyo En la rumba Vamos y terminamos Con casa Lo que me dice Perreame 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 DJ Yo Lo que me dice Dexter Mr. Greens The Hitman Y aquí nos mandamos Live Music Tú me dices Where is Seab EXERNAN Y aquí nos mm Y aquí nos mandamos A